Buenas noches, hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, deseando pues que se encuentren muy bien ya en sus espacios de trabajo, ya este ubicados, ¿Verdad? En lo que corresponde a la clase de hoy. Ahí les compartí el archivo que íbamos a utilizar, espero que lo tengan y pues vamos a dar inicio. Solamente les comparto la presentación, me esperan un segundito. Gracias. Muy bien, vamos a revisar entonces, ¿Verdad? Lo que compete al desarrollo, ¿Verdad? De esta hora. Siempre pues vamos a trabajar, ¿Verdad? Con la misma temática de tablas dinámicas. Yo voy a agregar, pues, otros puntos, ¿Verdad? Acorde a lo que ustedes tienen, pues, dentro de lo que es la, el progreso, ¿Verdad? De lo que son los temas que ustedes tienen, pues, dentro de la plataforma. Nos toca trabajar, ¿Verdad? En cuanto a lo que es el formato y el diseño de lo que es una tabla dinámica. En sí, ¿Verdad? Como lo vine mencionando desde el inicio de este tema, crearlas, es sencillo, ¿Verdad? No es tan complicado, no se le lleva mucho tiempo, el diseñar una tabla dinámica. Si se fijaron el día de ayer, el día de anoche, pues, eh, de una base de datos, logramos crear casi seis, siete tablas dinámicas, seis, siete informes diferentes, y todos ellos, ¿Verdad? Provenían de la misma base de datos, del mismo origen de datos. Eh, visualizando, pues, la información desde diferentes perspectivas, ¿Verdad? La, la, la base de datos, pues, que ustedes tenían, eh, probablemente sí se lograba visualizar, ¿Verdad? Hasta cierto punto, toda la información, pero el implementar este tema para poder visualizar y tener un informe de datos bien específicos es muy distinto, ¿Verdad? Que yo pueda ver una macro base de datos a poder ver la información en de forma de resumen, es totalmente diferente, y sobre todo, ¿Verdad? Manteniendo lo que es la parte de las sumatorias, los porcentajes, o, o promedios de datos bien puntuales. Entonces, es ahí, ¿Verdad? Donde nosotros, pues, podemos implementar este tipo de herramientas en nuestras tablas normales para obtener, pues, la información en una, en un modo de resumen, pues, un poco más diferente. Eh, siempre, ¿Verdad? Nos vamos a enfocar, ¿Verdad? En lo que es la parte de las tablas dinámicas en cuanto al objetivo de esta jornada, y pues, nada más vamos a revisar más detallado, ¿Verdad? El panel de campos, el panel de, de, de campos de tabla dinámica, que es el que se muestra al lado derecho, cuando nosotros tenemos activado, eh, la opción de tablas dinámicas. Hemos dicho que este panel solamente se va a activar cuando ya estamos en el proceso de diseño de la tabla dinámica. Mientras nosotros estamos en una, en la tabla de forma normal, este panel no se activa, tampoco se activa, este, eh, las cintas de opciones de analizar y de diseño que se ven en la parte superior, tampoco. En la parte derecha de la ventana de Excel se va a mostrar el panel de campos de nuestra tabla, y aquí se presenta, ¿Verdad? La lista de todos los campos que tienen nuestra tabla origen, ¿Verdad? Todos los campos, todas las etiquetas o rótulos de datos que tengan nuestra tabla. Los campos de nuestro interés tendrán que ser arrastrados a alguna de las cuatro áreas que se muestran. Son cuatro secciones, cuatro áreas que se muestran donde nosotros podemos organizar los datos, lo que son los filtros, las columnas, las filas, y los valores, ¿Verdad? Hemos, eh, eh, enfatizado mucho que en la sección de valores nosotros vamos a colocar aquellos campos que tengan, eh, datos numéricos. Un porcentaje, ¿Verdad? La venta, eh, las cantidades, eh, los pagos, número de horas, todo aquello que tenga que ver con valores numéricos, porque a través de la configuración de dicho campo, usted va a poder elegir el tipo de función, el tipo de, de, de dato a calcular, ¿Verdad? El tipo de operación matemática, qué tipo de operación va a calcular de dicho campo seleccionado. Entonces, eso lo hacemos, ¿Verdad? En la sección de valores. Ahora, en caso que nosotros necesitemos un conteo, ¿Sí? Por ejemplo, yo pudiese colocar tal vez, eh, los empleados en el área de valores, valores, los nombres de los empleados en el área de valores, y tal vez los departamentos en el área de filas, ¿Para qué? Para poder determinar cuántos empleados hay por departamento. ¿Cuántos? En ese caso, ¿Verdad? Él no va a sacar una suma, no va a sacar, eh, eh, un promedio, no vamos a obtener un valor máximo, un valor mínimo, no, sino que él automáticamente asigna, eh, el conteo, ¿Verdad? Para dicho campo, que en este caso fuese tipo carácter, tipo texto. Bien, en este, en esta muestra, ¿Verdad? Se observa que ya hay, este, ciertos campos que han sido arrastrados, ¿Verdad? Por ejemplo, los totales que están en la sección de valores, las marcas que se visualizan en el área columnar, en el área vertical, y los vendedores que se muestran en la sección horizontal. Cada uno de los vendedores con sus respectivos, eh, eh, totales, ¿Verdad? Eh, acorde a cada una de las marcas que se representan acorde a los tipos de carros, ¿Verdad? Entonces, aquí es donde nosotros, pues, podemos arrastrar, como bien se decía en la lámina, seleccionamos el campo y lo arrastramos. De igual manera, en caso que usted desee desactivar algún campo, simplemente hacemos un clic en el chequecito, chequecito cada uno, y ahí, pues, se puede desactivar. Y el campo, pues, se desactiva totalmente. Ahora bien, eh, esta parte, ¿Verdad? También ya la habíamos revisado al inicio, ¿Verdad? La sección de tablas dinámicas recomendadas. Excel, pues, tiene una de esas facilidades que nos ofrece algunas tablas que él ya elabora previamente dependiendo de la base de datos que nosotros tenemos. Nos da cierto apoyo, ciertas ideas, de ciertos, de algunos informes que podemos elegir para poder crear, pues, nuestras tablas. Bien, vamos entonces, ¿Verdad? Al trabajo. Ahí les compartí el archivo, tabla dinámica guión bajo cero dos, es el documento con el cual vamos a trabajar. Ahí les colocamos, ¿Verdad? Eh, ciertas indicaciones para crear los ejemplos. Bien. Entonces, tenemos acá, ¿Verdad? El siguiente punto donde nos pide, ¿Verdad? Construir a partir de los siguientes datos, cuatro tablas dinámicas que van a mostrar la siguiente información. La primera, ¿Verdad? Es la cantidad de personas por departamento, ¿Sí? Nosotros tenemos esta base de datos y queremos saber cuántos son los empleados que existen en el departamento de marketing, cuáles son, cuántos son los empleados que existen o que laboran en el área comercial, en el área administrativa, ¿Sí? Este, vamos entonces a revisar eso. Bien, dice que cada tabla deberá de estar en una hoja de cálculo nombrada como tabla dinámica uno, tabla dinámica dos, etcétera. Es decir, que las vamos a ir creando fuera. Voy a copiar el primer ítem, control C, y lo voy a llevar a la hoja uno, lo voy a colocar acá en la fila dos, control V, así, ¿Verdad? Me queda el ítem ya establecido. Bien, lo voy a ubicar acá sobre la base de datos, insertar, tabla dinámica, ya está seleccionada toda la base de datos, pero de igual manera voy a revisar que todos los campos se encuentren. Si usted se fija, ¿Verdad? Tiene más de 150 registros. Esta base de datos es bastante grande. El hecho de estar revisando, ¿Sí? Ciertos puntos o datos dentro de la tabla no me va a permitir, pues, optimizar mi tiempo y, pues, a través de esta herramienta donde Excel selecciona de una sola vez toda la tabla, se nos facilita mucho más. Bien, ya la tabla está seleccionada, hoja de cálculo existente, me voy a ir a la ubicación y voy a seleccionar la hoja dos a partir de la celda B5. Ahí lo voy a colocar. Bien, voy a esperarles por si todavía lo están haciendo. Hoja de cálculo existente, sí. Seleccionamos la hoja 1, la celda B5. Bien. Muy bien. Si ya seleccionamos ahí el espacio, ¿Verdad? Hacemos un clic en el botón aceptar y nos está solicitando la cantidad de personas por departamento, ¿Verdad? Entonces vamos a colocar los departamentos en la sección de filas. hacer clic y arrastro y en todo caso, ¿Verdad? Los, como necesito, eh, la cantidad, ¿Verdad? De personas. Puedo seleccionar los nombres, puedo seleccionar los apellidos o también pudiese seleccionar los códigos. Eh, y de esta manera, pues, poder anidar y obtener una numeración en la sección de departamento. Vamos a verlo con los códigos. Licenciada, perdón, eh, rapidito, ¿Cuál, de qué, cuál era el rango de la tabla? Toda la tabla. Ok, ok. Y tiene que seleccionarla toda, siempre. Automáticamente la selecciona. Vea de que desde el momento que usted está encima de la, de la, de la tabla dinámica, perdón, de la base de datos normal, él automáticamente la selecciona por completo. Ajá, pero cuando pusimos tabla dinámica, eh, usted dijo un rango ahí, selección de datos, selecciona una tabla rango. Era toda la tabla anterior, ¿Verdad? Sí, 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 toda la tabla anterior. Bien. Entonces acá, ¿Verdad? Si usted se fija, hemos colocado en la sección de valores el dato, código. ¿Qué tenemos en el código? Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, etcétera. Eh, tiene un límite así, ¿Verdad? Hasta donde llega el último registro, que serían ciento cincuenta. Él no va a hacer la sumatoria, sino me va a decir, mire, son ciento cincuenta los que tiene ahí, ciento cincuenta códigos, ciento cincuenta empleados que están distribuidos en diversas, en diversos departamentos. Él me está clasificando en base a código, ¿Verdad? ¿Cuántas personas laboran o se desempeñan en la sección administrativa? A eso se refiere. Si yo muevo, vea, tiene cuarenta y cuatro, sesenta y cuatro, cuarenta y dos, ciento cincuenta en total. Si yo desactivo el código de la sección valores y llevo nombres, por ejemplo, mire, el mismo, la misma cantidad. ¿Por qué? Porque están ligados, ¿Verdad? Están relacionados, están relacionados entre sí. Bien, alguna pregunta de este ejercicio, algo diferente que observen de esta tabla dinámica que se ha generado. Solo una consulta. Buenas noches. Yo acabo de ingresar. Estoy siempre sobre la misma tabla que ya teníamos, la base de datos. Buenas noches, don Jorge. Les compartí el archivo. Ah, ok. Ahorita lo reviso. Gracias. Si quieres cállalo, por favor. Bien, alguna pregunta de este ejercicio, algo diferente que ustedes observen de esta tabla. Que la hicimos en una hoja diferente. La hicimos en una hoja diferente, podría. Podría ser. ¿Qué más? Ahorita yo estoy en la sección de diseño. Mire, en la sección de diseño, ¿Verdad? Hay ciertas herramientas que nosotros pues podemos aplicar dentro de lo que es la tabla. Por ejemplo, en la sección de subtotales, ¿Verdad? Yo puedo indicarle no mostrar subtotales, ¿Verdad? Pero aquí él definitivamente no lo desactiva porque él está mostrando un total general. Por ejemplo, mostrar subtotales en el grupo inferior tampoco lo hace porque es una sola categoría. Mostrar todos los subtotales en la parte superior del grupo tampoco. Es por el tipo de tabla dinámica que se ha generado, que solamente pues tiene un campo establecido en la sección de filas. Si yo me voy acá a totales generales, entonces sí puedo. Mire, desactivado para filas y columnas. Ahí en ese caso sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de totales. Los subtotales se pudiese referir en caso de que tal vez yo tuviera otra subcategoría dentro de los administrativos, dentro de los comerciales, dentro de los marketing, ¿Verdad? Tuviese otra subcategoría para poder sacar subtotales de cada grupo. Aquí en este caso, ¿Verdad? Él genera solamente un total general. Aquí, ¿Verdad? Si usted observó, desactivamos el total general. ¿Activado solo para filas? No, porque no hay. ¿Activado solo para columnas? Sí lo tengo. Ahora bien, hay un punto importante acá, que creo que no se han percatado la mayoría o no lo han logrado identificar. Aquí se ha generado una fila en blanco. Miren, a eso me refería. Cuando nosotros tenemos espacios o registros vacíos en la base de datos original, él lo toma en cuenta y lo muestra. Lo da a conocer, ¿Verdad? En la tabla dinámica. Hay espacios vacíos. Entonces, aquí es donde yo puedo identificar, ¿Verdad? Si tal vez el usuario que digitó la información en la base de datos me dejó algún dato vacío dentro de ella. Acá yo puedo elegir en la sección de análisis, mire, tabla dinámica, opciones de tabla dinámica. Ahí también voy a aprovechar para que le coloquemos un nombre a la tabla. Le vamos a poner TD-Departamentos. TD-Departamentos. Aquí esta tabla internamente ya tiene un nombre. Acá, mire, tabla dinámica, TD-Departamentos. Vámonos entonces ahora a opciones. Aquí en opciones se va a activar esta caja de diálogo referente a opciones de tabla dinámica, donde uno, usted puede cambiar el nombre de la misma, como lo acabamos de hacer. Podemos también mostrar cierto formato para celdas vacías. ¿Qué me va a mostrar? Quiero que me muestre este símbolo. Si hay celdas vacías en las en las filas, ¿verdad? De de la base datos original, él va a mostrar asteriscos. Él va a mostrar asteriscos. Otros aspectos que nosotros pudiésemos modificar dentro de ella es lo la parte de totales y filtros. Por eso es que la mayoría de las tablas dinámicas que hemos hecho, ¿verdad? Tienen como resultado los totales generales en la sección de columnas. No ha habido necesidad de que usted se vaya a la sección de diseño a poder activarla. ¿Por qué? Porque aquí ya está configurada. Observe, por favor, ahí en su pantalla, en su configuración, ahí en su equipo, que esta alternativa esté activada. Mostrar totales generales de columnas. Luego, en la sección mostrar hay otros aspectos que usted puede activar o desactivar. Por ejemplo, mostrar los botones para expandir y contraer. Esto se da cuando tenemos información dentro de la tabla en forma de subgrupos que usted puede activar, puede expandir y puede contraer el signo más y el signo menos para poder visualizar la información que tal vez está oculta dentro de una subcategoría. Mostrar los títulos de campo y filtrar listas desplegables, ¿verdad? Diseño de la tabla clásica, mostrar filas de valores, etcétera. Entonces, esta es información adicional que nosotros podemos configurar, que nosotros podemos activar algunas de ellas para el resultado de nuestra tabla. Entonces, el único que vamos a modificar de pronto es este. Para la celda vacías, coloque por favor dos asteriscos. Muy bien. Hacemos clic en el botón aceptar. Mire, ahí se activó automáticamente esos asteriscos. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la hoja anterior, usted me puede decir, mire, Denise, pero yo no veo datos vacíos. Si nosotros revisamos la base de datos original, no veo ninguno vacío. Revisemos, ayúdenme, pero sí hay un detalle por ahí que lo tomó como blanco, como espacio en blanco. ¿Alguien me puede decir? Si lo logra identificar. Muy bien. ¿Alguien lo logró identificar o todavía no? Fíjense que sucede algo en la parte superior al inicio de esta base de datos, en lo que son los encabezados, observe. ¿Qué sucede con los encabezados o los rótulos de datos? ¿Qué observan en esta parte? ¿Hola, hola? Están unidas las, las filas. Bien, están unidas las filas, exactos. Por eso es que él genera allá filas vacías, tantas filas vacías o espacio vacíos, porque para él, ¿verdad? Para Excel, aquí estas son dos filas, ¿verdad? Para lo que es la configuración de la tabla dinámica en cuanto al, a la selección del rango, ¿sí? Para él aquí hay un espacio vacío. Entonces, estas están combinadas y centradas, mire. Ahora voy a descombinar, solamente hago clic en combinar celda, uno a uno sí debo de hacerlo uno por uno, ¿verdad? Aquí en este caso, pues, tengo que hacerlo uno por uno. Bye. Chéquelo a usted, por favor. Voy a dar tiempito. Y luego elimina. Ah, pero voy a buscar. Licenciada, yo tengo una pregunta. Fíjese que yo empecé a crear una tabla, pero ya no la quiero en el lugar donde la puse, sino que la necesito en otro lugar. ¿Cómo hago para borrarla? Va, esta, por ejemplo, digamos que esta usted la quiere en otra, en otra parte. Sí, o la quiero eliminar para el caso. Bien, acá en la sección de acciones, mire, en la sección de acciones, estando ubicada dentro de la tabla, analizar acciones, aquí usted puede, mire, borrar, borrar todo. Y ahí la elimina. No sé si le funcionó, me comenta. Lo voy a hacer, licenciada, ahorita ya, ya le comento, gracias. Bueno. Va, entonces continuando acá con la, con la alternativa, mire, aquí pues yo pudiese, uno, mover los campos hacia arriba y volver a actualizar la tabla dinámica que tenemos allá. Aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar para no borrar filas, porque, bueno, aunque, aunque también pudiésemos mover esto, mire, vamos a mover acá para que no afecte, porque si borraba la fila, borraba parte de ella. Ahí lo moví, mire. Entonces voy a eliminar ahora la fila tres. Vamos a eliminar la fila tres. Vea que estoy haciendo ciertas modificaciones en la base de datos original. Voy a borrar la fila tres, clic derecho, eliminar. Va, clic derecho, eliminar. Ahora me voy a ir a la hoja uno, voy a irme a la hoja uno, voy a hacer clic derecho, actualizar. Clic derecho, actualizar. ¿Qué sucedió? Daisy, ¿qué observa con los cambios que acabo de realizar? Se actualizó, ya no aparecen los asteriscos. Aparecen los asteriscos, muy bien. ¿Qué más sucedió, Sarai? ¿Qué puedo observar? No sale lo, el que decía espacio en blanco. Exacto, ¿verdad? Es decir, la fila, la cual estaba vacía, ¿verdad? En la base de datos anterior, ¿verdad? Ya no se muestra. ¿Por qué razón? Porque también se aplicó una actualización en la tabla de datos. Si yo acá en la actividad uno, en la hoja donde está el origen de la base de datos, yo añado, ¿verdad? Perdón, agrego un par de registros. Por ejemplo, el código 150, voy a agregar 151, 152 y 153. Mire, vamos a agregar más registros a la nueva base de datos. Camilo Campos. El departamento comercial. El puesto asistente. Norte. Vamos a colocarle acá. Acá una cantidad de 300, 3.000, perdón. María López. Agréguelos, por favor. Marketing. Directora. Sur. 2.000. Y, por último, Ana Paz. Administración. Ejecutiva. Oeste. Mil. Ok. Bien. Se han agregado, ¿verdad? Tres más, ¿verdad? Uno en el área comercial, uno en el área de marketing y otro en el área administrativa. Entonces, uno a uno, ¿verdad? Tendría que modificarse, ¿verdad? Y el total, pues, obviamente va a cambiar. Si yo hago clic derecho, ¿verdad? O si no, también en la sección de análisis. Aquí tengo, ¿verdad? La opción de actualizar. Si yo hago clic en actualizar. Mira, pero no pasó nada. ¿Actualizar todo? No, tampoco. ¿Qué tendría que hacer? Es necesario, en este caso, cambiar el origen de datos. Actualizar el origen de datos de la tabla. Cambiar origen de datos. ¿Por qué? Porque si yo me desplazo a toda el área de la tabla, de la base de datos original, mire. Se pasó mucho. Si usted observa, la selección real, ¿verdad? Está hasta la 152. Hasta la fila 152. Hasta ahí está. Ahí se encuentra, perdón, la selección de la base de datos. ¿Qué tendríamos que hacer? Con la tecla Shift, marcar hacia abajo. Ahí presioné la tecla Shift. Y con las flechas cursoras, sombré. Seleccioné hacia abajo. Hágalo, le voy a dar el espacio. Bien. Hacemos aceptar. Mira. Ya cambió el total general. Se actualizó. ¿Lo identificaron? ¿Sí o sí o no o no? Licenciada. Por lo mismo ahí me quedé. Licenciada, buenas noches. Disculpe. Yo entré un poquito tarde, pero, o sea, sí está haciendo ejercicio, solo que me perdí una parte de los asteriscos. Ajá. Va. En el caso de los asteriscos, era porque, aquí porque ya lo borré. Sí. Teníamos que volver a hacer otra vez el proceso. En el caso de los asteriscos, sucedía que aquí la fila, ¿verdad? Esta fila, los encabezados, estaban en doble fila. Estaban combinadas. ¿Sí? Código tenía una combinación de esta manera. Nombre también. ¿Sí me explico? Entonces, quiera así o no, ¿verdad? Excel toma por completo todo el rango de la base de datos, pero para él, esta es la fila 1 y esta es la fila 2. ¿Me explico? O sea, nosotros lo podemos visualizar de esta manera, ¿verdad? Como un solo cuadro, como una sola celda. Porque en sí esta es una celda, miren, la celda B1. Esta es la celda C1. Ahora, dentro de lo que es la selección, él no lo toma así. Él toma que esta es la fila 1 y esta es la fila 2. ¿Ya? Entonces, al momento que se creó la tabla dinámica a un principio, no sé si va a funcionar, creo que tal vez sí. Voy a hacer acá la actualización. Clic derecho, actualizar. Tengo que volverla a marcar. Ajá, ahí está. Sí. Aceptar. Ahora bien, no se visualizan los asteriscos. Vamos a ver filas en blanco. Insertar filas en blanco después de cada elemento. No, no me lo muestra. Yo creo que es porque no he terminado de colocar las etiquetas en todas. Si era como lo teníamos, ¿verdad? Voy a ir a la hoja 1 nuevamente. Clic derecho, actualizar. No voy a crear de nuevo. Insertar, tabla dinámica. Veamos. Creo que ya está toda seleccionada. Sí. Tengo una hoja de cálculo existente. La ubicación, que sería la hoja número 1. La voy a crear acá. Aceptar. ¿Qué necesitamos? Bueno, en los departamentos, en el área de filas. Y pues el código o el nombre o el apellido en la sección de columnas. Esto es lo que se generó. Filas en blanco, filas vacías. Entonces, aquí, en ese instante, no se van a mostrar los asteriscos. ¿Por qué? Porque en la sección de opciones, yo tengo que asignarle el símbolo. Y esto es para que cuando él muestre celda vacías, filas vacías, ¿verdad? Él coloque asteriscos. ¿A dónde le apretó? Tabla dinámica, opciones. Tabla dinámica, opciones. Y aquí en esta sección, ¿verdad? Le colocamos un nombre. TD-Departamentos. TD-Departamentos. Y aquí en opciones, usted activa este chequecito para mostrar, ¿verdad? Algún carácter que usted quiera agregar, el cual va a representar las celdas vacías. Aceptar. Esto es lo que se genera de esta manera. Ahora, en este caso, logramos desactivar las filas en blanco. ¿Por qué? Porque regresé a la hoja 1 de la base de datos original y desactivé, sí, desactivé la alternativa de combinar y centrar. Una a una. Disculpe, fíjate que no me aparecen las opciones en tabla dinámica. Me salen como que no puedo apretar. O sea, le doy a tabla. Acá en analizar, mire, analizar, tabla dinámica, opciones. Cheque. Uy, ya, ya, ya. Ahí en mostrar. Ok, opción. Se la pasilla le pongo a este disco, ¿verdad? Por favor. Bien, por ejemplo, se habló antes de ello. Parece que despuesito habló otra persona que también, no sé si tenía alguna duda. Porque hablaron los dos al mismo tiempo, no sé. No me recuerdo quién era, que también habló. ¿Y qué parte le dio para la actualización de la tabla? Hacemos, uno, clic derecho sobre la tabla dinámica, actualizar, mire. O acá, en análisis, analizar, actualizar, actualizar o actualizar todo. En la sección de actualizar todo, ¿verdad? Si yo tuviese varias tablas dinámicas ya creadas, ¿verdad? Que se actualizan todas ellas. Sí, y la otra donde, para, porque le dimos actualizar a la primera y no aparecían los 153. Pero luego le dio asistencia y no, ahí sí, ahí me perdí. ¿En cuál asistencia? En la parte donde, para que nos aparecieran los otros test que agregamos, las otras tres personas que agregamos. Sí, y acá, cambiar origen de datos. Cambiar origen de datos. Sí, porque en la anterior, vea que agregamos tres registros más. Entonces, el origen de datos se mantiene con la selección actual. Como hemos agregado nuevos registros, es necesario actualizar el origen, porque esa parte sí no la hace Excel. ¿Ya? La actualización está acorde a que tal vez, por ejemplo, en la sección de administración yo cambiara algún dato. Digamos que este no va a ser, Andrés Zurita no va a ser administrativo, sino que él va a ser marketing. Andrea Loyola no va a ser comercial, va a ser marketing. Viviana Castillo, no, ellos aquí se equivocaron, ella no es del área de comercial, ella es del área de marketing. Mire, tenemos cuatro más. Entonces, aquí yo vengo y realizo clic derecho, actualizar. Ah, esta no fue que ya cambió. Esta sí, clic derecho, actualizar. Mire, de la administrativa me cambió. Ahora tengo cuarenta y cuatro. ¿Cuántos tienen ustedes? ¿Cuántos tienen ustedes en el área de administración? Cuarenta y cuatro. Ajá, pero con los nuevos. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Es que me muestran acá cuarenta y cuatro. Vea. Este cambió. Andrea Loyola y Viviana Castillo. Permítanme. Ah, marketing era, perdón. Era marketing cuarenta y seis. Sí, porque marketing originalmente tenemos cuarenta y tres. Y modifiqué tres más. Sí, cuarenta y seis. Entonces, se restó una en administración que pasó de cuarenta y cinco a cuarenta y cuatro. Chequen eso, por favor. Lo estoy diciendo porque aquí en la, en esta que creamos primero, ¿verdad? Aquí están los datos en original. Revísalo. Bien, Elio, no sé si respondía a sus preguntas. Sí, licenciada, solo quedo pendiente con lo de, lo de eliminar, lo de las columnas, solo en eso. Creo que. Sí, una columna normal acá. No, no, no. No, 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 que fila cabe. O sea, media vez usted descombina, sí, descombina, desactiva, perdón, combinar y centrar. Ya usted ya mantiene todos los encabezados en una sola fila. Y por eso les dije a los compañeros al inicio, voy a mover este texto que dice construir a partir del enunciado. Lo pasé para acá porque este estaba en la fila dos. Al eliminar la fila dos o ya sea la fila uno, también iba a borrar ese, ese ítem, ese enunciado. Entonces, ya que usted, pues ya puede borrar clic derecho, eliminar. Ahora, con esto ya no hay filas en blanco. Ya no. Entonces, aquí yo ya puedo actualizar otra vez la tabla dinámica y mire. Se desactivan, desaparecen las filas en blanco. No sé si me di a entender. Sí, licenciado. Ok, bien, gracias. Bien, entonces, este, de esa manera, ¿verdad? Que hay ciertas acciones que estamos mostrando donde usted puede actualizar su tabla dinámica. También cambiar el origen de datos porque se puede dar, ¿verdad? Como mencionamos, agregamos tres registros más, aparte de los casi 150 que teníamos, sí, 150. Al agregar tres, se actualiza lo que es la totalización. Bueno, mencionamos también que en la, en el área de diseños, ¿verdad? Usted, pues, puede activar dentro de lo que es el diseño de informe, mostrar su tabla dinámica en forma compacta. Aquí no va a ser ningún cambio. Mostrar en forma de esquema. Medio, se realizó. Repetir todas las etiquetas de elementos. Tampoco. Es por el tipo de tabla dinámica, pues, que tenemos. Ya vamos a hacer una un poco más compleja. Bien, modifique, ¿verdad? Lo que es el diseño de la misma. Voy a activar filas con bandas. Para mostrarla. Bien, le voy a poner acá TD1. Vale, TD1, 0, 1. Bien, vamos entonces a la siguiente. Voy a copiar nuevamente este ítem. Dice, tabla dinámica 2, la cantidad de personas por departamento y sucursal. Control C. Control V. La cantidad de personas por departamento y sucursal. Sí, un poco similar a la que ya creamos. Insertar. Tabla dinámica. En una hoja de cálculo existente. La ubicación. Que sería la hoja 2. La celda B5. Vale, los voy a esperar. Muy bien. Aceptar. Entonces, me dice la cantidad de personas. Voy a tomar los nombres en los valores. Departamento. Sí, y sucursal. Bueno, vamos a ver cómo se ve sucursal si lo coloco en el área de columnas. Ahí está, mire. Esto es si lo coloco en la sección columnar. ¿Qué pasaría si lo coloco en el área de filas? También. Entonces, como están activas en la configuración de la tabla, que yo puedo, mire, expandir. Puedo contraer y puedo expandir. A pesar de que es el mismo diseño de tabla dinámica anterior, aquí agregamos lo que son las sucursales. Es decir, inmerso dentro de cada departamento. Hago clic en administración. Y aquí ya se muestra, mire, un subtotal. ¿Verdad? Un subtotal de conteo. Cuenta de nombre. Es decir, que hay 44 personas en la sección administrativa. Pero dentro de ella, ¿verdad? Vamos a revisar que está las sucursales, Jaraucos, Los Condes, Norte. ¿Sí? De igual manera, ¿verdad? En la sección de marketing. Bien, me voy a ir a diseño. Diseño de informe. Veamos, mostrar el esquema. Licenciada, una consulta. ¿Por qué me puede recordar? Voy a darme 44 en administración. Yo hice los cambios en la base que usted dijo de las dos personas. Queda comercial y las colocamos marketing. Pero no sé si tendríamos que cambiar algo más porque a mí me suma 45 en administración. Revisemos, mire. Estos fueron los primeros que yo cambié. Cheque. Andrés Zurita, marketing. Ah, ok. Ese no lo he cambiado. El otro, solo serían los cinco primeros, ¿verdad? Ajá. Javier Vázquez, marketing. Andrea Loyola, marketing. Viviana Castillo, marketing. Y Juan Mesa, marketing. Eso es nada más. Ok, gracias. Entonces, ya en esta nueva que hemos creado. Si no le aparecen así con estos datos que yo tengo, actualiza la tabla. Derecho, actualizar. Ok, gracias. Tiene que hacerle la actualización. Ya estuvo. Gracias. Muy bien. Entonces, vean de que aquí cambiamos el estilo de la tabla. Mire, porque aplicamos acá en la sección de diseño, diseño de informe y elegimos, ¿verdad? Mostrar en formato tabular. Mire, este es un formato tabular. Mostrar en forma compacta, así como lo teníamos, en forma de esquema, traslapa, ¿verdad? A la derecha, la información dejando, ¿verdad? Ahora bien, aquí es donde nosotros vamos a visualizar lo que son los subtotales. Mire, si yo hago clic en no mostrar subtotales, ¿verdad? A la parte de administración teníamos un valor numérico que eran 44. Se desactivó. A la parte comercial y de marketing, de igual manera. En los subtotales ya no se muestran. Ahora, ¿dónde lo quiere? ¿Mostrar los subtotales en la parte superior o inferior del grupo? Voy a irme a, aquí está en superior. Me voy a dejar en inferior. Ahí está. El total de administración, el total de comercial y el total de marketing. Ahí le apliqué un estilo de tabla y le voy a agregar, vamos a ver, filas con bandas y filas con fondos. Quieras o no, ¿verdad? Resaltan algunos valores. Muy bien. Preguntas, señores. Dudas o inquietudes. Ya podría proyectar los últimos tres nombres que se agregó a la tabla. Por favor. Ahí está. Chéqualo. Ok, permítame, se va a tomar la foto. Sí. Muy bien. A la hoja número dos le vamos a colocar TD-02. TD-02. Bien, vamos a la siguiente. Pueden agregar una nueva hoja de cálculo al libro. Nos faltan dos más. La suma del promedio y del sueldo por departamento. Ah, entonces aquí veo, puedo agregar más de un valor, más de una operación dentro de la sección de valores. Claro que sí, porque me está pidiendo la suma y el promedio del sueldo por departamento. Veamos, entonces, insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo existente, ubicación, y me voy a la nueva hoja en B5. Me dice la suma y promedio por departamento. Bien, vamos a colocar entonces el departamento a la sección de fila y el sueldo. En el caso del sueldo, ¿verdad? En la configuración lo voy a dejar como suma, tal y como se muestra. Cambiemos, por favor, el formato. Y ahora voy a colocar nuevamente el sueldo para definir el promedio. Configurar, solamente lo volví a arrastrar, promedio, formato, moneda, aceptar. Ahí tiene la suma de los sueldos por departamento y el promedio de los sueldos por departamento. Vea que hemos arrastrado el mismo campo, pero a cada uno de ellos le hemos configurado, ¿verdad? Acorde a una función diferente. Muy bien, preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes? Nuevamente a la sección diseño. Ahí agregué filas con columnas, filas con bandas. Ah, esta hoja la vamos a arrastrar acá. Se va a llamar TD y un bajo cero tres. ¿Dudas o inquietudes? Licenciada, ¿de dónde salió el promedio de sueldo 2? El promedio de sueldo 2, como mencioné, vuelva a arrastrar el campo sueldos a valores. Aquí en este caso va a cambiar la configuración del campo. Uy, ¿qué hice? Lo quité. Acá mismo. Acá ya no sería el sueldo. Configuración del campo. Aquí va a ser promedio. Ya, ya, Liz. Muchas gracias. Bueno, y no se le olvide, ¿verdad? Asignar el formato de moneda o de contabilidad. Entonces, ahí tiene, ¿verdad? Los dos. Los dos requerimientos. El promedio y el sueldo. Por administrativo. Perdón, por departamento. Por departamento. Bien, lo que hice fue, ¿verdad? Le cambié el diseño. Activé filas con bandas y columnas con bandas. Bien, vamos a la última. Tabla dinámica cuatro. Trate la manera de hacerla usted, por favor. Tabla dinámica cuatro dice que va a mostrar el sueldo más alto por departamento y cargo. El sueldo más alto por departamento y cargo. Dede. Sigo en bajo cero cuatro. No haya terminado. Me levanta la mano, por favor. Sí. Dede. Gracias. Muy bien, vi que por ahí ya me activaron la manita. Voy a dejarles el espacio para que me lo puedan compartir. Ahí está, me puede compartir por favor para ver cómo le quedó. Muy bien, en este caso nos está solicitando el sueldo más alto por departamento y cargos. Aquí pues con el objetivo tal vez de poder querer hacer una comparación de los salarios, quién gana más, quién gana menos, en cada uno de los departamentos específicamente a los cargos, ¿verdad? Aquí pues el compañero a bien ha colocado los departamentos en la sección de filas y los cargos de una forma columnar. Se pudo haber también colocado, ¿verdad?, en la sección de fila los cargos. Pero también como filtro, ¿verdad? Ajá, 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 exacto, también como filtro. Pero desde mi punto de vista, ¿verdad?, hay un mejor análisis desde esta forma en la que lo ha presentado porque ahí pues podemos apreciar de una sola vez los salarios respectivos a cada cargo, ¿sí? Y pues se puede observar que el puesto pues de directora no existe, ¿verdad? No hay ninguna persona, ¿verdad?, de directora en el área de administración y en el área comercial. La única, ¿verdad?, es en el área de marketing. De la igual manera, ¿verdad?, se puede observar, ¿verdad?, el dato más alto en cada uno de los departamentos por cargo específicamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo visualizar que en el área ejecutiva del departamento administración, ¿verdad?, son cuatro mil, perdón, cuatrocientos veinte mil en sueldo, ¿verdad? Y así sucesivamente pues para cada, para cada departamento con su cargo respectivo. Entonces, lo que se pretende con esto, ¿verdad?, más que todo es el análisis, ¿verdad? Los resúmenes, la información se muestra pues en modo resumen. Es muy diferente. Jorge, hágame el favor de irse a la hoja actividad uno. Es muy distinto que nosotros nos vayamos, ¿verdad?, a la base de datos original, así como la estamos visualizando y estar viendo, bueno, cuántos son los de marketing, cuántos son los de comercial, cuántos son los administrativos, cuántos son directores, es quién gana más en vendedor y estar tabulando pues de una manera manual. Ahora bien, alguien me puede decir, pero mire, aquí pues pudiese ser fácil porque usted puede aplicar un filtro. Claro que sí, se pudiese, ¿verdad?, se pudiese aplicar un filtro, pero hasta cierto punto, ¿verdad?, en lo que es la parte de los filtros, sí lo puede hacer, ¿verdad? Ahí el compañero nada más lo está haciendo a través de los administradores. Pero hay que estar uno por uno también. Hay que estar uno por uno. ¿Verdad? Ahí yo tendría que tomar encargo a gente, por ejemplo. Y ver ahí en el caso de los sueldos, como filtro, el más alto. Tendríamos que aplicar un filtro de número y buscar el más superior, ¿verdad? Pero aquí toda la información está en forma, está oculta y solamente estoy visualizando uno en este caso. Ahora, si usted se va a la tabla cuatro, a la hoja cuatro, ya el resumen se muestra de una manera diferente, ¿verdad? Todo en conjunto, específicamente por el departamento y cargo, mostrando los sueldos más altos, ¿sí? Entonces, aquí es donde se consolida, señores, se consolida ciertos temas que se han visto, filtros, funciones, ¿verdad? Porque aquí es el aplicativo de muchas de ellas. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Muchas gracias, Don Jorge, por compartir. No sé si hay alguna inquietud. Vean de que estamos ya, ¿verdad?, por culminar esta capacitación, este evento. Es importante que usted vaya revisando lo que es la parte de los laboratorios, ¿verdad? Porque hay que culminar con ello y, pues, estar listo, ¿verdad? Al momento que se haga la revisión del progreso de cada uno. Bien, de mi parte, eso sería todo. ¿Qué me van a mandar? Si pueden hacer un solo screenshot de todas las tablas que se han creado. Para que me manden ahí, este, la evidencia, ¿verdad? Lo que usted estuvo trabajando. Bien, agradezco su atención, su participación, sobre todo, porque también, ¿verdad?, eso me satisface a mí, ¿verdad? Que respondan, que pregunten, que participen cuando yo les pregunto, ¿verdad? Porque también de esa manera yo sé que ustedes están en sintonía y están, pues, pendientes de lo que es la clase. Bien, tengan una bendecida noche, feliz descanso y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, don Jorge. Gracias, don Jorge. Hasta pronto. Gracias, don Jorge.